Al encabezar la ceremonia conmemorativa de los 100 años de la creación de la industria militar, el presidente Enrique Peña Nieto indicó que en lo que va de la presente administración se ha incrementado un 36% el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Que refleja la convicción del gobierno de la república de invertir en innovación, ciencia y desarrollo tecnológico para detonar el progreso de nuestro país. Este esfuerzo nos encamina para que en 2018 la totalidad de tropa de las unidades operativas porte los fusiles FX-05 de fabricación mexicana. Equipados con estas armas, nuestras tropas realizarán sus labores de seguridad y vigilancia en todo el territorio nacional. En este marco, el primer mandatario destacó diversas áreas académicas del ejército y señaló que sus elementos son símbolo de lealtad y valentía, de patriotismo y de paz. En cada uno de ustedes anidan las virtudes que hacen grande a nuestra nación. Son un ejército preparado en lo técnico y equipado con valores éticos. Ustedes dan ejemplo a todos los mexicanos de amor a la patria en su diario actuar. Por eso, reconozco una vez más a todos los integrantes de la sociedad mexicana que han cerrado filas con nuestro ejército, dando muestras de humanidad y solidaridad con nuestras Fuerzas Armadas ante cualquier embate, ataque al que se han visto sometidos elementos de nuestras Fuerzas Armadas. El presidente Peña Nieto indicó que se ha trabajado para reforzar las leyes e instituciones de cara a los retos que México enfrenta en el siglo XXI. Y las Fuerzas Armadas han sido garantes para que las leyes e instituciones sean respetadas, la soberanía nacional y el Estado de Derecho se sigan consolidando, y que los mexicanos sean los únicos dueños de su destino. Con información de Araceli Rivera, Notimex.